La Paz del Señor Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 15 de marzo. Me alegro de todo corazón de saludarte. Como ya va haciendo buen tiempo, empezamos a grabar los evangelios en el exterior para que podáis gozar de estos lugares tan bonitos. Como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno, especialmente en este tiempo de cuaresma. El Evangelio es a San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. Dice así. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén le dijeron. ¿No es éste el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras se enseñaba en el templo, gritó. A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese, vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Me he quedado, sobre todo, con la última frase del Evangelio. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Es decir, que cada cosa, querida alma contemplativa, ocurre en el justo momento en el que Dios lo tiene previsto. Cada cosa ocurre en la justa hora de Dios. Entonces, nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Dios no lo quería, el Padre no quería que todavía le echase en mano. Luego no iba a suceder. El Padre no lo iba a permitir. Entonces aquí, mi querida alma contemplativa, hay una cosa muy importante que tú y yo tenemos que pensar. que todo ocurre cuando Dios lo quiere, no antes ni después. Y que si las cosas ocurren, es por algo. es para un bien. Como dice la Sagrada Escritura, todo ocurre para el bien de los que Dios ama. Esto es muy importante. Porque muchas veces vivimos la vida con miedo o vivimos la vida con preocupación. Vivimos la vida como con una carga. porque tememos y tememos acontecimientos malos que puedan suceder. sin embargo, querida alma contemplativa, Jesús es clarísimo. no tenemos que temer los acontecimientos malos que puedan suceder. No tenemos que vivir con miedo porque Dios cuida de todo. Porque Dios sabe todo lo que ocurre y lo dispone todo para nuestro bien. Entonces, yo te quiero animar hoy a que vivas muy tranquilo. y te voy a compartir una experiencia mía. Vamos, muchas experiencias mías. Eso es una cosa que lo he experimentado muchas veces. Muchas veces en mi vida me han pasado cosas que me han hecho sufrir. muchas veces algunos sufrimientos como como te ha pasado también a ti han sido más grandes y otros más pequeños y llevaderos pero ha habido sufrimientos. Y en el momento en que yo estaba sufriendo eso no lo entendía no entendía el porqué de aquella situación no entendía el porqué Dios permitía eso pero siempre siempre con el paso del tiempo a veces pasadas unas semanas a veces pasados unos meses a veces pasados ya años después he visto que ese acontecimiento ha sido para bien que ha sido bueno para mí que Dios ha sacado de ahí un bien y he dicho señor yo no lo comprendía pero efectivamente tú lo estabas haciendo bien tú sabías por qué lo hacías tenías razón gracias señor porque todas las cosas las dispones para mi bien entonces incluso te puedo decir que puede haber cosas que nos pasen que en esta vida no lleguemos a ver el bien que va a salir de ellas eso nos puede pasar que no es que no le veo el bien que sale y a lo mejor pasan los años y no le veo el bien que sale de eso no entiendo por qué Dios ha permitido esa circunstancia pero con el paso cuando llegue la eternidad lo entenderemos porque en el cielo veremos claramente que incluso las cosas que absolutamente no pudimos entender en esta vida pero bueno señor porque has permitido este mal tan grande como es posible y entonces el demonio te dice porque Dios no es bueno o te dice que dudes de Dios o que te pongas triste pero en el cielo diremos pero si era por esto pero si tenías un plan maravilloso si era lo mejor que sucediese eso porque fíjate ahora que bien tan grande ha salido de eso 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 es lo que diremos en el cielo entonces vivamos con paz no perdamos la paz aunque a veces no entendamos y estemos sufriendo digamos bueno será para bien será para bien tú sabes lo que haces señor y no perdamos tampoco la alegría y luego te quiero invitar querida alma contemplativa a que no vivas demasiado preocupado la vida a veces perdemos la actitud de niños el niño no vive preocupado porque el niño no vive preocupado porque como se fía de Dios bueno perdón porque como el niño confía a veces puede ser que se fíe de Dios si es un niño que tiene mucha fe pero a veces simplemente confía en sus padres no tiene miedo del futuro entonces el niño como no vive preocupado pues vive feliz porque está confiado de que le cuidan sin embargo nosotros a veces perdemos ya ese corazón de niños entonces vivimos muy preocupados por todo nos preocupa los problemas de la vida me preocupa que estas personas a las que quiero no las veo bien me preocupa que no voy bien en el camino de la santidad y entonces vivo preocupado y entonces estoy como vivo como con un peso como un poco triste no no ocuparse sí es decir claro que tengo que ocuparme de mi santidad y claro que de alguna manera me tengo que preocupar por mi santidad en el sentido de ocuparme de estar pendiente de intentar ser santo pero si preocuparse entendemos que estoy como con un peso como un poco triste como un poco pensativo como un poco abrumado entonces esa preocupación no la quiere Dios Dios quiere que vivamos sin pesos en el corazón quiere que vivamos como niños creo que lo voy a dejar por hoy un abrazo muy grande querida alma contemplativa me alegro mucho de haber estado contigo en este día el Señor te bendiga y María te bendiga te bendiga y te bendiga Gracias.